Bueno, continúa todavía aún en la Cámara de Diputados la discusión sobre la miscelánea fiscal con muchas reservas por parte de la oposición. Mientras surge una decisión final y se discute a profundidad, déjeme preguntarle su opinión acerca de estos esfuerzos de Claudio X. González, de Gustavo de Hoyos, de Vapor México, para reclutar a esta alianza opositora a Movimiento Ciudadano. Yo lo advertía desde hace unos días cuando circuló esa fotografía de Claudio X. González desayunando con Jorge Álvarez Maynes, que me olía muy mal, que algo venía. Y bueno, pues hoy tanto Gustavo de Hoyos como Beatriz Pagés como Claudio X. González hablan de Movimiento Ciudadano como algo muy cercano o ya pactado para que le entre a la coalición opositora rumbo al 2024. ¿Me das tu opinión acerca de esto, diputada? Por supuesto, están armando un frente común, así como en algún momento nos pareció algo increíble o que al fin se habían desenmascarado la alianza PAN-PRI-PRD, pues ahora le sumaron al MC. El Movimiento Ciudadano, todos aquí sabemos que es un panismo ahí con otro color, pintarrajeado. Eso es Movimiento Ciudadano. Apoyan las políticas de carácter de derecha, apoyan siempre las políticas que favorecen a la iniciativa privada en todo momento, no buscan fortalecer el papel del Estado, no buscan fortalecer al pueblo de México realmente. Y conocemos a muchos personajes que han estado cambiando sus perspectivas del pan, se brincan al MC o del MC se brincan al pan, porque realmente son lo mismo. Si nuevamente se quieren desenmascarar, como ha sucedido en otras elecciones, donde no se nos puede olvidar que Movimiento Ciudadano era parte de la alianza cuando Ricardo Anaya fue candidato a la presidencia. Entonces, no es algo novedoso, es decir, es algo que se está repitiendo, nada más que nos hace falta recordarle constantemente a la ciudadanía que ellos no son una alternativa en este país como se quieren hacer ver y tampoco constituyen un espacio realmente sano y digno. Entonces, si nuevamente se quieren aliar y nuevamente forman este nuevo Pacto por México, este nuevo alianza, como le quieran llamar, la realidad es que quienes están detrás de esta alianza, los mismos personajes de siempre, los mismos personajes que vienen lacerando este país y que vienen invirtiendo en guerras sucias, en campañas negras, lo saben hacer, lo han querido hacer siempre, pero como tú decías hace unos minutos, Vicente, este país ya cambió y estas personas no se han dado cuenta, no se han dado cuenta. Yo creo que les va a afectar más a Movimiento Ciudadano acercarse a estos personajes que el hecho de que se sigan manteniendo como una alternativa en México. Así que, bueno, de cualquier forma, ¿cuál es nuestro papel como legisladores, como militantes, simpatizantes de Morena? Seguir trabajando de cerca al Pueblo de México. Ve con qué tipo de personajes se hacen alianza. Ve con qué objetivos se hacen la alianza. No buscan el bienestar, ellos solo buscan el poder. Ese es su principal objetivo. No buscan construir comunidad, no buscan construir debajo, en la calle, casa por casa. Ese no es su objetivo, hacer territorio. Buscan hacer campañas mediáticas pagadas y financiadas por las iniciativas privadas y luego querer deducirlas, seguramente, para lograr sus objetivos a través de un tema totalmente propagandístico. Yo creo que México ha tenido suficiente de esto. México está cansado de esta parte y hay gobiernos que nos han demostrado que esto no va a funcionar. Entonces, ahí, júntense, hagan lo que quieran. Están en su libertad de hacerlo, pero estas alianzas de va por México, sí por México, cuanta cosa, no les van a funcionar. El Pueblo de México realmente no los quiere, no los quiere. Así que confío en que la sociedad mexicana los va a seguir rechazando porque, bueno, es que no veo que estén construyendo algo legítimo y tampoco tienen un plan real alternativo. Solo se dedican al golpeteo y a la paramalla en medios de comunicación. Así es. Déjame mencionar...